Nosotros queremos una Cataluña de orden y sin amenazas. Con todas las competencias que sean posibles, también las de inmigración, pero ¿para qué? Algunos las reclaman y no explican para qué las quieren. Porque muchas competencias de las que tenemos, por ejemplo en la educación, en mandatos de Junts para Cataluña en estos últimos años, pues ya vemos a dónde nos han llevado. Del liderazgo a la cola en España. Por lo tanto, competencias ¿para qué? Y manifestarles también nuestra impresión, mi impresión de que me parece que Junts para Cataluña, la derecha catalana, está cometiendo el mismo error que ha cometido la derecha española, el Partido Popular, que es dejarse marcar la agenda por la otra derecha. En el caso del Partido Popular, pues está marcando la agenda de una forma muy evidente, ¿no? Por Vox y en el caso de Cataluña le empieza a marcar la agenda, esta semana lo hemos visto, a Junts para Cataluña, la derecha catalana, empieza a marcar la agenda, la ultraderecha catalana, alianza por Cataluña, ¿no? Hablando de temas, en fin, y de una concepción y de una forma, en un tono, sin explicar para qué lo quieren, que nos parece que no va en la buena dirección. Y luego amenazando, claro, que esto es un error a nuestro juicio muy grave.